Bienvenidos amigos del canal, vamos a ver cómo podemos practicar y entrenar en FIFA Mobile en todos los modos. Vamos a entrenar penaltis, faltas, corners, vamos a entrenar filigranas, vamos a entrenar de todo. Lo que pasa es que el modo de entrenamiento no está solamente en un solo lugar en FIFA Mobile, sino que está en varios sitios. Por ejemplo, para entrenar filigranas lo que vamos a tener que hacer es dirigirnos aquí a la apartada de nuestro once, vamos a seleccionar el apartado aquí de filigranas, entraremos y lo que vamos a hacer es darle aquí a probar. Podremos aquí abajo, donde estabais viendo, las filigranas que querremos probar, las que vosotros queráis. Entonces vamos a esperar a que nos cargue y de esta manera tendremos un partido sin rivales en el que podremos practicar todas las filigranas que nosotros queramos. Simplemente empezáis a hacer aquí todo el partido de entrenamiento, lo que vosotros queráis. Vamos a empezar otra vez y empezamos a hacer aquí todas las filigranas que queramos o similares. No hay ningún tipo de impedimento a la hora de ir practicando. No vamos a salir ya, vamos a ir con el siguiente entrenamiento. Por ejemplo, si lo que queremos es practicar los tiros libres o las faltas, los vamos a tener que ir aquí a apartado de eventos en directo. Después nos iremos aquí a entrenamiento diario y tenemos diferentes apartados. Es en concreto en este de aquí, si nosotros le damos en tiro libre ladrillos, que nos metemos. Vamos a esperar a que nos cargue porque nos va a cargar de esta manera el entrenamiento que nosotros queramos. Entonces esperamos a que llegue esto al 100%. Aquí podemos practicar absolutamente todo lo que queramos. Podemos estar todo el rato hasta que completemos todos los objetivos, podemos repetirlo, lo que vosotros queráis. Entonces, por ejemplo, yo hago aquí los golpeos, hago las prácticas que correspondan. Y cuando termine le voy a continuar y si quiero repetirlo le vuelvo a hacer el mismo procedimiento. Si por el contrario lo que quiero es practicar con la pared de caja, pues nada, selecciono las paredes de cajas en lugar de los cuadrados verdes que estábamos hasta ahora. Esperamos también a que nos cargue al 100%. Y pues eso, practicamos ahora en las paredes de caja sin ningún tipo de problema. Entonces, pues eso, completamos o hasta que nos cansemos y simplemente pues cogemos y abandonamos. No pasa absolutamente nada. Y si queremos volver a practicar, pues nos volvemos a meter. No hay ningún tipo de problema. De hecho, si le vuelvo a dar, me vuelve a meter en el mismo mismo entrenamiento. Como estáis viendo ahora, que me está haciendo por segunda vez, ahora tiro a la derecha. Bueno, hago todas las prácticas que yo quiera. No hay ningún problema ni ningún impedimento. Voy a salir y vamos a ver qué más podemos para hacer de entrenamiento. También podemos seleccionar, como veis, aquí el modo de dianas, que la verdad es que también está bastante chulo. Pero personalmente a mí el que más me gusta es el de las cajas. Pero bueno, para que veáis que podéis practicar con cualquier tipo de objeto. No habría ningún tipo de problema, ¿vale? Simplemente completáis todos los golpeos y nada, pues simplemente le daremos a continuar. Y si queremos seleccionar otro entrenamiento, lo seleccionamos. Y también podemos incluso hacer una práctica aquí de penaltis en cajas también. Esto lo podemos seleccionar de la manera que queramos. Entonces, nada, practicamos todo lo que nosotros queramos. Y si vemos que no lo completamos, podemos practicar los penaltis. Y el truco para poder hacerlo de manera ilimitada es no llegar siempre al objetivo máximo. Entonces nosotros aquí vamos a practicar los penaltis todo lo que queramos, ¿vale? Pero sin llegar al límite de puntos. Y de esta manera lo que vamos a conseguir es practicarlos. Y si fallamos, porque vamos a fallar, podremos repetir el proceso. Entonces cuando veamos que nos acercamos a los puntos, cogemos, abandonamos, ¿vale? Le damos a continuar y volvemos a entrar en el mismo entrenamiento de penaltis. Y así lo podemos hacer sucesivamente sin llegar a completar el objetivo. Y de esta manera practicar prácticamente infinitamente los penaltis, los entrenamientos que queramos. Y esto sirve para todo. Así que nada, si tienes alguna pregunta más o quieres algún entrenamiento más, me lo dejas en comentarios o algún truco más, déjamelo en comentarios que te leo. Si tienes alguna pregunta también, suscríbete y deja un like.